Somos número uno en venta y post-venta Los resultados se ven por nuestra experiencia Calidad y servicio siempre eficaz Y este año vamos por más El mundo cambió Las cosas no vuelven a ser igual El mundo se transformó Y ya no hay tiempo de detenerse Porque seguimos abriendo caminos Alcanzando metas, cambiando vidas Así seguimos Y seguiremos pisando fuerte Somos One Team pisando fuerte Porque crecemos con nuestra gente Cambiando sueños por realidad Seguiremos pisando fuerte Somos One Team pisando fuerte Unidos somos más eficientes Porque tenemos la calidad Nos movemos diferente La línea de producción es siempre eficiente Tenemos la experiencia, eso es evidente No le damos brega a los problemas Nada nos frena Tenemos el método que mueve el sistema El mejor ambiente es calidad de vida Mantenemos siempre la misión cumplida En situaciones difíciles, en días grises En las adversidades vemos otros matices La gente lo dice Al ver los resultados Y rostro emocionado de familia feliz Hace que el tipo comercial mejora constante Por eso estamos siempre en categoría diamante Siempre pa'lante, elegante, constantemente Bien, así lo hacemos en Kaizen Somos la marca número uno Siempre movemos hacia el futuro Dejamos huella pisando fuerte Y liderar las letras ya no es suficiente Vamos por más este año No se te agastran No subimos calidad por nuestro liderazgo El cambio está presente Lo aprueba nuestra gente Subiendo el juego siempre Por eso Y seguiremos pisando fuerte Somos One Team pisando fuerte Porque crecemos con nuestra gente Cambiando sueños por realidad Seguiremos pisando fuerte Somos One Team pisando fuerte Unidos somos más eficientes Porque tenemos la calidad Paso a paso se construye el camino Que nos ponemos cada día Es cuestión de aprender a avanzar Solo en equipo se puede lograr caminando El mundo cambió Las cosas no vuelven a ser igual El mundo se transformó Ya no hay tiempo de detenerse Porque seguimos abriendo caminos Alcanzando metas, cambiando vidas Y así seguimos Y seguiremos pisando fuerte Somos One Team pisando fuerte Porque crecemos con nuestra gente Cambiando sueños por realidad Seguiremos pisando fuerte Somos One Team pisando fuerte Unidos somos más eficientes Porque tenemos la calidad El mundo domiciliario por realidad Somos One Team pisando fuerte Sonidos sinceros Y así seguimos imin När-San Audio, play, estupida Santo SI 보�ласт, by uncomfortable Orər endlich fod� Para el mundo a Institute devices 하� остu committees supplies Sonidos disforko Hola, Starbucks Unladest Saúl Mon admin Tuamment Unladest Saúl Reverse En el视ox Unladest Saúl Saúl En el Show Complacote пожалуйста ¡Suscríbete al canal!